Si tengo que bajar a defender, bajo. ¿Y tu equipo cuál es? Mi favorito. Sí. El Atlético de Madrid, yo lo vi. Ah, bien, bien, el Atlético de Madrid. Oye, y cuando tú ves a los padres exaltados, ¿qué les dirías? Tranquilícese, que la técnica está en el esfuerzo, no es... No, yo te diría, en vez de hacer eso, animen, animen, que es lo bueno, no es lo negativo. Que transmitan, ¿no? Y cuando un padre empieza a decir, ¿se árbitro qué más? ¿Qué pensáis? Yo pienso realmente que está mal, pero si el árbitro comete un error, es humano, no lo puede cometer. ¿Y qué le aconsejarías? ¿Que te anime y algo más? Sí, que animen, pero en plan, que no se pongan a animar, gritando, porque a lo mejor hay personas que se vienen abajo. Ajá. ¿Y tú en el cole que juegas también partidos y todo eso? Sí, sí, en educación física. ¿Y qué tal? ¿Eres de esta casa allí más que aquí? Porque aquí hay mucha gente buena. Yo soy mate, es entrarla. Pero, si te digo, prefiero meter gol. ¿Tú te gustan las dos cosas? Yo, si me voy en un mano a mano y la tengo que pasar para que mi compañero no ponga la pelota, la pago. Ya, ya. Todo, me sacrifico por el equipo. Sí. O sea, que te gusta tanto ceder la pelota para que un compañero no meta el gol, como meterlo tú, ¿no? ¿Y de la unión deportiva cuáles son tus mejores jugadores? Pues, la verdad, si te digo, desde que Pedri se fue, ninguno. ¿Cómo? Desde que Pedri se fue, ninguno. ¿Desde qué, perdón? Desde que Pedri se fue, ninguno. Ninguno. Pedri es tu joya, ¿no? ¿Qué le ves a Pedri? ¿Por qué juega tan bien? Tú, fíjate, ¿cuántos años tiene Pedri? 18, ¿no? Ha cumplido ahora mismo 18, sí. Sí, 18. La calidad. Porque, a ver, tú dime, ¿de qué te sirve la calidad? De regates, ¿no? Para ser de regates. Y de regates que sacas una asistencia y un gol. Sí, sí. Es que lo has definido muy bien. Así se define él, ¿no? Sí. Oye, yo ayer entré, no sé si entras tú en las redes sociales, y entré a la... No, yo soy muy pequeño para eso. Sí, bueno, pues entré a una de Pedri, y tenía una camiseta de Jonathan Viera, filmada por Jonathan Viera. Tengo muchas fotos con las de Las Palmas. Sí. A Jonathan Viera, lo tengo muy visto ya. Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué le preguntarías tú? ¿Vas a estar ahora por aquí Jonathan Viera? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué fue este? Oye, ¿eh? A ver, a saber. ¿Qué se siente a jugar en China? ¿Qué se siente de jugar en China? Sí, bien, y más de un celular. ¿Y qué otra pregunta más? Venga, a ver, que no se me ocurre. ¿Qué se siente a ser rico? Bueno, a ser muy buen futbolista. ¿Quién? Jonathan, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de Jonathan? Es ágil, creativo. Como Enrique Puig, pero si no de más mayor, más grande. Enrique Puig es del Barça, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tal? Ayer salió dos minutos, creo, ¿no? ¿Qué? ¿Viste el partido de ayer o no? ¿Del Barça? Sí. Sí, jugó dos minutos, creo, al final, ¿no? Bueno, Enrique Puig. ¿Y tus habilidades cuáles son? ¿De fútbol? Sí. Todas. Se me van bien todas. Todas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que te hace más feliz cuando el efecto me ha salido? O meter los colegios o dar asistencias. Ahí sí que me pongo a gritar como un eufórico. ¿Y cuando pierdes un partido, cómo te sientes? Digo, hice esto mal, le digo, papá, pongo el vídeo. Voy a ver esto, que hice mal, esto, esto y esto. Todos los errores que he cometido los he visto. Y digo, esto lo voy a mejorar en la calle, en la te olla o en el campo. Como sea, pero lo mejoro. ¿Tu padre te hace vídeos? ¿Tiene muchos vídeos? Sí. Tiene más de cinco, pero bueno, más de cincuenta. ¿Tú crees que el que no sabe perder no debería ganar? ¿Qué? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Hay que saber. Saber perder es más difícil que saber ganar. Porque ganar todo el mundo, ¿no? Entre los nervios. Bueno, Kevin Prince, para terminar, ¿alguna pregunta más que tú le harías? Porque a lo mejor Jonathan viera, va aburrido en el avión para allá, a China, fíjate, y dice, vamos a ver a Kevin Prince, a ver por aquí qué es lo que haces. No, ninguna pregunta más. ¿Eh? Y por cierto, ¿se me olvidó decirlo? Jonathan, te quiero. ¿Cómo? Le quería mandar un mensajito a Jonathan. Venga, las cámaras son tuyas, mándase. Te quiero, vuelva a Las Palmas, solo te pido eso. Como si me tengo que poner de rodillas, vuelve. Pero bueno, eso mismo le preguntaron a Messi, y dice, ¿alguien te ha dicho que te quede? Y dice, no, nadie. A lo mejor Pedro quisiera. Se entiende muy bien con Messi, ¿verdad? Sí. A mí, o sea, ¿en esa? ¿Usted quién es? ¿Y eso es un punto favorable o no? Sí. Sí. Bueno, Kevin, pues algo más que quieras decirle a tus compañeros, ¿qué le dirías? No, no, no. Pues ha sido un placer que tengas un feliz año. Igualmente. Yo a mi edad todavía no sé qué es lo que hay que hacer para ser feliz. Aprende a ser feliz, como dice José Ojeda, disfrutando. Cuando tú disfrutes, eso que te lleva a esta vida. Y cuando no, hay que enfrentarse y resolverlo. A los retos. Así que venga, ánimo, a ver si pronto te vemos jugando por ahí en un equipo de primera. Gracias. Ponte ahí. Joder. No, 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 no.